Cuando perteneces a un club, o en este caso a ellos dos, sí yo creo que en ese sentido tienen muchas similitudes. Yo tal vez utilizaría dos palabras, una es el sentimiento y la familiaridad que te da pertenecer a esos clubes. El atleti lo demuestra cada día, en cada momento. Y para mí el español fue un descubrimiento en ese sentido, algo que no me esperaba y la verdad que por mi forma de ser, por mi forma de entender el fútbol, enseguida conecté. Y la verdad que en ese sentido yo creo que los definiría así a los dos perfectamente. Sí, tuve la suerte y la alegría de jugar dos finales de Europa League, una con cada uno de ellos y la decepción y tristeza también de perderlas. Algo que se dio en las dos finales y también las dos contra un equipo de la liga. Sevilla y Atletico Madrid nunca contra un equipo extranjero. En ese sentido parece que esos paralelismos se iban dando en las dos finales. Y a las dos finales de la escuela, el álgur de la liga. Y a las dos finales, si se adobrían la liga. si no lo decían tanto que no se desanía en las dos finales. Y que era un equipo de los finales, y que era un equipo español. así que era un equipo de la escuela. Gure algo antes egoen, eta gainera bizizan genuen egoera pollita ahi barren, guzti hori ikaragarri gogoratzen dut. Pasadan denboraldean, berakin egonintzian eze Gironan, beti posten zara lagun bat ikusten duzunean, posik ikusi nuen mendauken aukerarekin. Gure esatzen duzunean ari bauza onak, opa dixia. Era como lo quería recordar, como yo quería sentirme ese día. Me sentí súper afortunado, súper querido por mis compañeros, por mi gente, que tiene el mismo sentimiento que yo, que ama la tete igual que yo. Me sentí arropado en ese momento. Mis hijas disfrutaron, mi mujer también, mis padres. Y lógicamente, así como siempre he tenido el atleti, se agonó ese día. Por lo tanto, para mí fue un día de diez. Ni baino lehenago egon sirenak, ni eta nirekin egon sirenak, jago egon da unai ere. Berai daoz, gero etorriko aire, eta beti atetik atesainoenak izan ditu. Han asko lantzen da atesainoen pozizioa atetiken, lezaman. Garrantxi haundia dauka atesainoen papera atetiken, eta beraz hori guztiop badakigu, bai horregon garenok, bai orain daudenak eta etorriko irenan. Eta, bai orain beraiek, aukera daukate hori bizitzeko. Beti izan direndan bezala, ni biakasko maite ditut, eta disfrutatzeko daukaten aukera hori. Garrantxi haundia daukate berezkuetan, baina gero arrozen dituko dira eginduten arekin. Eta nik beti izan dauz, segurunago dena ondo irtengo dela, denok lazaion gaitezkela horrekin. Eta, bueno, badakigu nola den atetiteko mundua atesainoen inguruan. Horrekin ere bizi behar da, eta beraien papera dela, lazaia hoteko. Eta, nola ez, nire indar guztiaba daukatela horselaian, egin beharrekoa gehiteko. Nola ez. GARANTZI. 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 GARANTZI.